Las señoras, señores, el numerólogo del show. Arrancamos con los arianos, primer signo del zodíaco que empieza así, 21, 44, 66. Con salud, con amor, sin dinero, sin sexo, pero van a viajar los arianos. Vamos a viajar. Vamos a Tauro, 70, 40, 87, salud, pulgar para abajo, amor también, pero con dinero, sin sexo, con viajes para Tauro. Seguimos con Gemini, 02, 81, 27, un 4 por 1 para arriba. Salud, salud, amor, dinero, sexo, lo único que no van a ir a ningún lado los geminianos. Estás muerto, estás cansado. Vamos a el siguiente signo, son los cancerianos, 30, 11, 58, sin amor, con amor, sin salud, con amor, con dinero, con sexo, sin viajes. Leo, 74, 69 y 82, un 4 por 1 también, lo único que va a faltar es plata, porque el resto hay salud, hay amor, hay sexo y hay viajes. Bien, lo tengo apalabrado al numerólogo. Vamos a Virgo, 55, 03, 21, salud y amor, dupla, que viene con pulgar para arriba, sin dinero, pero la dupla sexo y viajes, pulgar para arriba. Otro que tiene el CBU del número 9. Libra, 61, 07, 80, ni los librianos no lo tienen parece, porque no hay salud, no hay amor, no hay dinero, pero sin sexo y sí hay viajes. Escorpio, 33, 47, 05, sin salud, sin amor, billu ya sí, sin sexo, viajes, sí. Sagis, 52, 01, 08, salud mal, amor bien, dinero mal, sexo mal, con viajes no más. Pasamos a los capricornianos, las cabritas como vienen, 16, 19, 26, sin salud, sin amor, con dinero, sexo, con viajes, mazo también. Otro sin sexo. Lagarto, atento, 54, 09, 39, no venís con salud hoy, no venís con amor hoy, no venís con plata hoy. Bueno, repuntamos con sexo y viajes. ¿Con qué va a viajar que Lagarto no tiene más? Y con Pisces, al revés, que no va a venir, 70, 49, 14, un 4x1, con salud, con amor, con dinero y con viajes, sexo es lo único que va a faltar. Como siempre. Bueno, sí, como siempre. Bueno, no te sientes, Evelina. No, me voy para allá. Porque tenemos la segunda tandita que está.